Antes de empezar, quiero advertirles que esta historia es bastante bizarra, loca y oscura hasta cierto punto. Por eso, si eres algo sensible con ciertos temas y llegas a sentirte incómodo o incómoda en alguna parte del video, déjame decirte que puedes dejarlo en cualquier momento y así nos quedamos todos tranquilos. Ah, por cierto, disculpen si van a haber muchas imágenes tapadas, censuradas o alteradas, pero ustedes saben que YouTube ha estado demasiado sensible con estas cosas y de no ser así nos podrían restringir el video o sancionar al canal. Por eso mismo, ya saben que yo soy de las que siempre les deja los capítulos mágicos al final de cada video, para que ustedes vayan tranquilos a leer todas las suculencias sin censura. Ahora sí, con todo esto claro, no me extiendo más y los dejo con el video. En un mundo donde la humanidad ha logrado hacer viajes por el universo más allá del sistema solar e incluso ha establecido relaciones y comercios con otras razas, conocemos la historia de Jake, un viejo sabroso que hace dos años se jubiló de su puesto como mayor del ejército y ahora dedica el resto de sus días a ser un comerciante interplanetario en nombre de la Tierra y la humanidad. Todo comienza con Jake recibiendo información sobre la próxima misión que tendría como comerciante. El otro hombre le cuenta que esa es una raza llamada Termo y eran los habitantes del planeta TA-457 en el sistema Centric. Estos seres poseían seis brazos y una figura humanoide. Antes de irse, el hombre le pregunta si conoce a otros comerciantes que también fueron soldados. Le preguntaba esto ya que él hace no mucho se retiró. Este le confirma que conoce a la mayoría de ellos y para él son buenas personas. El viaje al planeta TA-457 tardaba aproximadamente de cuatro a seis meses. Al estar completamente solo durante ese tiempo y contemplar el vacío del espacio, no podía evitar que ciertos pensamientos invadieran su mente constantemente. Como los recuerdos de cuando era más joven y en una reunión con sus superiores, este insistía que mejoraran la seguridad del planeta para los humanos y nos damos cuenta que en realidad los humanos hace 300 años habían migrado a otro planeta similar a la Tierra llamado Ackbar. Lo que pasó fue que Jake se dio cuenta que cada vez era más frecuente que aparecieran restos humanos con heridas de balas en el cuerpo. Él creía que eran ocasionadas por la vida nativa de ese planeta que aún no había sido aniquilada del todo. Por eso pedía que aumentaran la seguridad, pero sus superiores solo se burlaron de él diciéndole que era un joven inexperto de clase baja que aún no sabía cómo funcionaban realmente las cosas. Al salir de esa reunión y contarle a su jefe sobre su preocupación con respecto a eso, a que aparecieran restos humanos en la selva y la respuesta de sus otros superiores, este le da a entender que los restos que él ha visto no eran porque las formas de vida nativas de ese planeta lo hayan hecho, ya que sus antepasados se habían encargado de ellos hace 300 años cuando llegaron a colonizar, sino que fueron los mismos humanos quienes se deshicieron de ellos, ya que estas personas tenían creencias de que se podría convivir pacíficamente con las formas de vida de ese lugar. Pero este tipo de pensamientos solo se interponían en los intereses políticos de los que tenían el poder, por eso se deshacían de ellos y le aconseja a Jake que por eso mismo deje de insistir con ese tema e indirectamente le da a entender que de seguir así podría terminar como esas personas, dejándonos bastante en claro que como siempre los humanos están dispuestos a sacrificar lo que sea y a quien sea por sus intereses, ya sean económicos o políticos. De vuelta al presente, Jake se da cuenta que está cerca del planeta TA-457, por lo cual ya se estaba preparando para aterrizar, pero de un momento a otro algo parece salir mal y su nave se incendia al entrar en contacto con la atmósfera del planeta. Pese a sus intentos, no pudo hacer nada por estabilizar la nave. Al ver todo en llamas, no podía creer que su vida terminara así, pero sabía que no había nada que pudiera hacer. Es así como pierde la conciencia. Fin. Podría ser, pero no. Esto es un BL así que aún nos queda mucho por ver. Para cuando vuelve a despertar, Jake estaba como diosito lo trajo al mundo y lo peor de todo era que un ser que reconoce como un termo le estaba metiendo todo su aparato reproductor masculino. Sí, así, sin contexto, sin nada de nada. El pobre no entendía lo que estaba pasando. Su cuerpo no pudo soportarlo y se terminó desmayando otra vez. Y así, gente, comienza Mar Rojo. Al volver a despertar, el prota intuye que han pasado varios días desde que llegó a ese lugar, pues su barba había crecido un poco. El dolor en su cuerpo le hicieron recordar cómo ese ser lo había tomado. Su parte de atrás dolía mucho y sus piernas no resistían su propio peso. Al fijarse bien, se encontraba en lo que parecía ser una cueva. Pero al querer salir, vio que el sol de ese planeta era demasiado intenso. Si salía tan solo por 10 minutos, podría desmayarse. Es ahí cuando aparece nuevamente el termo. Jake se fija que este solo tiene dos brazos, contrario a la información que le dieron. Pero en ese momento, ve cuatro extrañas esferas de donde salen los otros cuatro brazos, pues este ser ya estaba ready para rellenarlo nuevamente con su semilla. Por más que Jake quiso resistirse, supo que era imposible. La diferencia de fuerzas era abrumadora, así que no tuvo de otra que dejar que pasara lo que tenía que pasar. Su último pensamiento, antes de volver a perder la conciencia, fue que ni aún todo el entrenamiento que había recibido en el ejército se comparaba al dolor que estaba sintiendo en ese momento. Al despertar nuevamente, el dolor en su cuerpo persistía. Además, se sentía sucio, necesitaba lavarse y no había consumido agua desde que llegó a ese planeta. Fue entonces cuando escuchó una gota de agua que venía dentro de la cueva, y al seguir el sonido, para su fortuna había una gran fuente con agua, que no sabía si era apta para su consumo, pero todo indicaba que sí, era segura. Después de eso, el hambre lo invadió. Si tan solo pudiera llegar a los suministros de su nave, podría arreglárselas por un tiempo. Es ahí donde aparece el termo con varias cosas que parecían ser piedras. Aún sin poder comunicarse entre ellos, entendió que quería que comiera eso, y así lo hizo. Pese a su apariencia, estas eran comestibles y tenían un leve sabor a carbón y verduras cocidas. No eran lo mejor del mundo, pero si quería sobrevivir, tendrá que mantenerse fuerte. Luego de que el termo se cerciorara de que su humano había comido lo suficiente, este se pone en posición, pues era hora de comenzar a rellenarlo. Las cosas para Jake continuaron así por durante varios días. Ni siquiera sabía cuánto tiempo había pasado. Al terminar de ser rellenado, Jake sentía un dolor extraño en toda la parte de su abdomen y vientre. Esto lo atribuía a esa extraña comida que tenía que ingerir, pero yo de una les digo que es más que eso. Ya van a ver más adelante. Al menos, ese termo no parecía ser tan malo. No lo golpeaba y lo cuidaba en la medida de lo posible. Jake realmente necesitaba descansar, pero el termo no lo dejaba. Cada vez que lo veía, tenían ñaca ñaca. Ya después de esto, ambos toman un baño, el termo en una fuente de lava y él claramente con agua. Jake sintió curiosidad por ese cuenco. ¿Lo había hecho él? Parecía un instrumento de uso humano, pero este simplemente no obtuvo respuesta, como siempre. Después de eso, la cosa siguió. La rutina de Jake se basaba prácticamente en comer, beber, bañarse y ser rellenado por ese termo. En una de tantas ocasiones, este palpaba su vientre de una manera como si estuviera intentando sentir algo. No olviden este gran detalle, gente. Si bien hacerlo tantas veces por tanto tiempo era un poco doloroso, pero no se comparaba a todo lo que tuvo que vivir desde niño para no morir de hambre, ni a los abusos que sufrían el ejército por parte de sus superiores. Comparado con todo eso, esta situación era insignificante. En una de tantas perforadas, Jake sintió que este llegó al fondo de algo en su interior, que al ser estimulado por su masa cuata, extrañamente Jake sentía descargas intensas de placer, que no entendían lo que eran, pero solo deseaba que todo eso terminara lo más pronto posible. En su pequeño momento de soledad, Jake aún recordaba lo que pasó la última vez que fue rellenado. Sintió tanto placer que incluso llegó a asustarse. Cada vez se sentía más confundido. Creía que su mente poco a poco se estaba quebrando, ya que extrañamente, comenzaba a tener deseos de ser rellenado por ese termo. Pero lo mejor que podía hacer por el momento era tratar de mantener su cuerpo en forma, pues aparte de los actos de apareamiento, se la pasaba solo y sin distracción la mayor parte del tiempo. Cuando Jake quiso ir a lavarse, el termo apareció frente a él nuevamente. Este, que ya sabía lo que pasaba cada vez que ese ser lo visitaba en la cueva, le dice que se apresure a hacer lo que tenga que hacer y lo deje en paz. Pero entonces ocurre lo que nunca imaginó. En ese momento escuchó la voz y entendió lo que decía aquel termo. Jake creía que ahora sí se había vuelto loco, pues escuchaba la voz de ese ser dentro de su cabeza. Y aquí se viene la explicación de explicaciones. Ahora que se podían entender, el termo le dice que es posible que pueda escuchar su voz ya que ha pasado la primera puerta y lo felicita por esto. La puerta de entrada a la que se refiere son los procedimientos que debe seguir para sobrevivir al duro entorno de ese planeta. ¿Pero por qué? Él era solo un comerciante. ¿Para qué necesitaba adaptación? El termo le dice que ya sabía que era comerciante desde que llegó por primera vez en esa nave. Y ante el enojo de Jake, este no entiende por qué reacciona así, ya que se supone que ese es el deber de los comerciantes, hacer lo que él está haciendo. Antes de seguir, Jake le dice que al menos quiere saber su nombre, ya que desde que llegó, apenas recién puede escuchar su voz. Este le dice que su nombre es Pero por más que lo intentó, Jake no pudo pronunciarlo correctamente, así que le dice que mejor lo llamará Kashan, que así le vamos a decir de ahora en adelante. Kashan continúa explicándole que cuando los humanos llegaron a su planeta para hacer negociaciones, ambas partes establecieron sus términos. Y aquí pongan mucha atención, cuando éstos llegaron a ese planeta, lograron negociar con su especie. En su planeta había mucho azufre, el cual los humanos necesitaban, y su raza había pactado una única condición para entregarles este azufre. Se supone que hasta ese momento todos los comerciantes que llegaban a su mundo sabían de esta condición. Para ser más claros, todo comerciante que llegara tenía que producir un termo, solo así podrían obtener el azufre. O sea que los que llegaban tenían que embarazarse primero, darles un hijo, y solo así tenían vía libre para extraer el azufre. Y yo sé que estarán pensando, ¿pero por qué hacen eso con los humanos? Pero ahorita les voy a explicar. Al escuchar esto, Jake no podía creerlo. Sintió tanto miedo que preguntó si podría cancelar el contrato de comercio y dejarlo ir. Kashan, con una voz que le pareció bastante amenazante a Jake, le dice que eso jamás ha pasado antes. Que muchos comerciantes que han llegado antes que él han cumplido con los términos, así que no diga cosas sin sentido. Al sentirse amenazado, Jake trata de disculparse. Era solo que no sabía cómo reaccionar. Toda esa información lo había tomado por sorpresa, ya que en su mundo jamás le informaron que tendría que hacer algo así. Pero entonces en ese momento lo entendió. Si los seres humanos sabían de las condiciones que los termos tenían para comerciar con su planeta y no le dijeron nada a él, era claro que lo habían traicionado. Ellos sabían que si le decían a los comerciantes lo que tendrían que hacer al llegar a ese planeta, nadie aceptaría esos trabajos. Claro, los humanos eran seres despreciables que no les importaba vender a los de su propia especie solo por unos cuantos camiones de azufre. Las palabras de Kashan nuevamente los sacan de sus pensamientos. Este le aconseja que no es buena idea cancelar el trato de comercialización, pues su cuerpo ya se había adaptado para vivir en ese planeta, lo que significaba que ahora era un nativo. Prueba de ello es que ahora era capaz de entender su lenguaje, y su cuerpo era apto para recibir a sus crías. Todo esto era muy repentino e impactante para Jake, y ante su sorpresa, Kashan continúa contándole que él es el jefe de ese lugar, de ese territorio, que para él, siendo humano, es una suerte que haya sido encontrado por un termo como él. Pues, de no haber sido así, cualquier otro que lo hubiese encontrado solo lo habría profanado con el fin de dejar su huevo dentro de él y luego lo habría abandonado hasta su muerte. Pero, ¿por qué su raza hacía eso con los humanos? Bueno, resulta que no solo con los humanos. Y aquí vuelvan a poner atención. Resulta que los termos nacen con un solo sexo, o sea que por defecto son machos. Pero, esta no es la verdadera razón por la cual no pueden reproducirse entre ellos. Esta unión entre termos es imposible porque las temperaturas internas de sus cuerpos son demasiado altas, así que cualquier huevo que se informe dentro de ellos terminaría completamente cocinado, derretido. Fue por esto que empezaron a aceptar que otras razas sean quienes den a luz a sus hijos, razas que sean lo suficientemente grandes y fuertes y que tengan una temperatura interna estable para darle forma al huevo, y en este caso, los humanos. Los otros seres de su planeta eran demasiado pequeños, como para ser portadores de sus huevos. En términos simples, los termos le entraban a lo que se moviera, siempre y cuando cumpliera con los criterios necesarios. No importaban si eran humanos o no, hembras o machos, siempre que pudieran albergar a sus huevos eran aceptables. Además que cuando salían, ahí sí debían ser puestos en temperaturas bastante altas para que terminen de formarse y nacer. Y aquí Cashan le dice otra cosa que es muy importante. Este le cuenta que la mayoría de los trabajadores que llegaban a su planeta voluntariamente se quedaban ahí. Y no solo eso, sino que también se convertían en lo que ellos mismos llamaban propagadores. O sea, lo que le está diciendo es que los comerciantes que llegaban voluntariamente aceptaban quedarse embarazados más de una vez. Todo esto para Jake era una locura, no podía aceptar tal cosa, solo quería que lo dejara ir. Ante su negativa, Cashan usa sus otros brazos para inmovilizarlo, y le dice que ahora que es un termo, debería considerar un honor convertirse en propagador. Aún más molesto, Jake le grita que no desea volverse como ellos, en seres despreciables que solo piensan en aparearse. Pero Cashan le dice lo siguiente, es lo mismo para ti, tú también lo disfrutas. Convertirte en uno de nosotros significa ser y actuar como nosotros. Mientras decía esto, con su lengua acariciaba lo más profundo de su ser hasta llegar a la corteza del huevo que ya se había formado. Y si les menciono esto, no es solo porque sí, aquí no solo somos cochinos, también analizamos. Pues parece que cada vez que el termo llegaba hasta lo más profundo y tocaba el huevo, el cuerpo de Jake reaccionaba de una manera desconocida. Aunque su razón le decía que no quería eso y solo deseaba marcharse de ese lugar, su cuerpo reaccionaba instintivamente, necesitando con desespero ser tomado por Cashan. Y sí, terminan teniendo turbo delicioso, aparentemente por voluntad propia de Jake. Aunque pues, Cashan sí sabía y estaba muy consciente de lo que hacía. Sabía exactamente que al estimular el huevo dentro de Jake, éste le pedía ser tomado. Ya después de tremenda acción, que como saben siempre les dejo los capítulos mágicos al final, Jake obviamente sale de su letargo. Al recordar cómo rogó por ser rellenado de cemento de Cashan, que mejor le voy a decir así porque YouTube ha andado bien sensible últimamente y si no nos bajan el video y ya. La rabia y frustración es lo que lo invaden, no solo al sentirse traicionado y abandonado por los humanos, sino que también se desconoce a sí mismo por actuar de ese modo tan deplorable. Después de descargar un poco sus sentimientos golpeando unas rocas de la cueva, se da cuenta que afuera llovía fuertemente, lo que provocó que las temperaturas disminuyeran lo suficiente para poder salir. Al ver que estaba solo, no midió el peligro y cuando quiso bajar, se resbaló quedando muy lastimado. Lo peor no era eso, sino que al llegar abajo habían muchos otros termos, que tal como dijo Cashan, solo lo veían como un recipiente, y él al quedar herido no podía siquiera moverse. Lastimosamente, todo indicaba que sería una terrible tocada de violín. Aunque era una horrible manera de morir, Jake entendió que ese sería su final, así que dándose por vencido, aceptó lo que vendría a continuación. Pero es en ese momento donde aparece Cashan, que no duda en desvivir a quien había tocado a su humano, soltando un fuerte rugido que le recordaba a los demás quién era el jefe, logrando así ahuyentarlos. Al llevarlo de regreso a la cueva, Cashan lo regaña fuertemente por haber sido tan imprudente y salir donde estaban los esclavos de producción. O sea, esos otros termos. Por más que Jake quiso disculparse y decirle que no aguantaba el encierro, pero que no lo volvería a hacer nunca más. Cashan le hace saber que entiende sus motivos, aún así no podía dejarlo sin un castigo. Por eso lo lleva a un lugar más profundo en la cueva, donde apenas llegaba la luz del sol. Durante los siguientes días, Jake estuvo solo con sus pensamientos. Seguía sintiendo tanta rabia por cómo lo vendieron solo por azufre. Quería huir y dejar ese lugar, pero si lo hacía, ¿sería bienvenido nuevamente? Lo más probable era que no. Así, el tiempo siguió pasando. Trataba de hacer ejercicio o cantar para no perder su voz. Se la pasaba durmiendo y cuando despertaba solo se encontraba con la comida que Cashan le dejaba. Su rutina siguió así hasta que su cuerpo empezó a doler. Aunque Cashan desconocía lo que el huevo en su interior le hacía a su cuerpo, este le causaba dolor si no era rellenado periódicamente con... Cemento de su padre. Lo único que Jake sabía por instinto era que deseaba ser rellenado. Esa cosa le mandaba señales a su cerebro que le hacían desear desesperadamente estar con Cashan. Pero Jake, que aún no había perdido la cordura, se asustaba de sus propios deseos. Se negaba a aceptarlo, pero el deseo era cada vez más fuerte. Y aunque intentó varias ocasiones hacerse el auto delicioso, jamás se podría comparar con Cashan. De ese modo continuó con su martirio hasta aproximadamente un día más. Hasta que Cashan se presentó nuevamente ante él. Al verlo, Jake ya no soportaba más. Estaba completamente fuera de sí. Y aunque sabe que nada de toda esa situación era su culpa, aún así le pide perdón, pero quería ser tomado inmediatamente. Lo necesitaba ya mismo. Cashan, al comprobar que Jake estaba completamente amedrentado, hasta entonces decide darle lo que tanto quiere. E internamente, se sorprende que el humano Jake desee tanto ser rellenado, cuando se supone que el huevo ya estaba maduro. Y tal parece, ellos también podían sentir algo de placer, así que no demora más en rellenarlo, y así terminan dándole a la turbomatraca. Y bueno, ya después de tener lo que tanto quería, Jake le pide a Cashan que lo saque de ese lugar, pues ya ha reflexionado lo suficiente. Al estar nuevamente en la parte más amplia de la cueva, Jake le pregunta a dónde va todos los días. Siempre ha sentido curiosidad por las actividades que hace. Cashan le explica que él es el propietario de esa tierra, o sea, como un terrateniente. También se podría comparar a lo que es un rey. Aunque claro, en ese mundo no existen ese tipo de conceptos. Este le dice que él posee muchas tierras, y que hay otros como él que también son dueños de muchas tierras. Pero parece que no puede ser cualquiera, solo aquellos que sean lo suficientemente fuertes y con un elevado nivel de inteligencia pueden considerarse aptos para ser jefes de grandes tierras, teniendo incluso esclavos a su cargo a quienes les asignaba trabajos. Esto es así porque en ese planeta los termos necesitan de elevadas temperaturas para realizar sus actividades con normalidad, pero por la noche la temperatura desciende tanto que muchos mueren en el frío. Es por eso que él les proporciona un lugar donde refugiarse de la noche a cambio de que trabajen para él, y aquellos que no tienen tierras y no trabajan simplemente mueren. Jake también le pregunta qué es lo que siempre le da de comer. Cashan le cuenta que esas son semillas de una planta que el topo de la tierra encuentra. Al escuchar esto, Jake cree que al ser cocinadas quizá puedan mejorar su sabor, así que le pide permiso a Cashan para hacer fuego dentro de la cueva. Este le dice que no hay problema siempre y cuando no se ponga en peligro y no vuelva a salir. Al quedar solo, Jake trata de comprobar si realmente su cuerpo evolucionó como le dijo Cashan, pero al tocar el fuego comprende que aún no lo podía tolerar. Al regresar, Cashan le consiguió un cuchillo que Jake le había pedido, ya que no quería que su barba siguiera creciendo. Para este punto, Jake aún era consciente de que si bien sabe que tiene que quedarse y colaborar con el termo, eso no los convertía en una pareja, pero cada vez era más dócil con Cashan. Pero aquí a Jake le entra una gran duda, y quiere saber cómo es que se supone que dará a luz a su hijo. Cashan ya había tenido otros antes, además los humanos no ponen huevos y los hombres de su raza ni siquiera pueden dar a luz. Cashan le cuenta que cuando el huevo esté lo suficientemente maduro, saldrá por sí solo de su cuerpo, y que no, nunca había tenido hijos antes, esta era la primera vez. Jake también expresa su preocupación sobre los cambios de su cuerpo. Después de tener al huevo, su cuerpo cambiará y su piel será como la de él y tendrá muchos brazos como un termo. Cashan le explica que no es así, al menos en el caso de los humanos. Debido a que ellos eran más resistentes que otras razas, sus cuerpos no sufrían mayores cambios, más que sus órganos internos que se modificaban para albergar vida dentro de ellos. Porque sí, los termos tenían este poder, habilidad, no sé cómo llamarle, pero cambian el cuerpo de sus recipientes a fin de que fueran aptos para incubar a sus huevos. Sabiendo esto, Jake se sentía más tranquilo al comprender que su cuerpo no se deformaría como había imaginado, y así siguieron pasando los días. Para Jake era extraño el comportamiento de Cashan que parecía bastante dócil con él. La mayor muestra de afecto que mostraba era echarle arenita en el cuerpo. No era delicado ni mucho menos alguien dulce, pero no era un mal hombre. Uy, cuando se dio cuenta del rumbo que estaban teniendo sus pensamientos, se sintió extraño. ¿Acaso estaba desarrollando algún tipo de apego por él? Esperaba que no, pero en su situación no tenía de otra más que confiar en Cashan, y entre más le daba vueltas al asunto, su mente más le hacía creer que estaba bien quedarse a su lado. Por la noche, Jake le pregunta en dónde encontró el cuchillo que le había pedido, ya que esos eran instrumentos humanos, y Cashan solo le da a entender que lo había encontrado por ahí, de casualidad. Y bueno, dejando ese tema de lado, lo verdaderamente peludo para Jake era que poco a poco iba sintiendo atracción por Cashan, hasta el punto de ser él el que le pida que le haga el delicioso, a lo que Cashan no se niega, a la vez que piensa para sí mismo que los órganos que se desarrollaron en el cuerpo del humano se sentirán vacíos una vez que el huevo salga, cosa que hará que Jake sienta la necesidad de tener otro huevo. Pero él, como termo, tenía la obligación de hacer que su humano reproductor sea lo más feliz posible y darle tanto placer como pida. Y aquí pasa algo un poco más extraño, pero quienes somos nosotros para no disfrutar. Cuando Cashan saca su masacuata, Jake le pregunta por qué es de un color diferente. Cashan le explica que ese es su segundo nepe, y es el que usa para fertilizar a los huevos. Y pues bueno, al final esto poco le viene importando a Jake, lo que él quería era ser rellenado. Pero al terminar la primera ronda, cuando Cashan llegó hasta el fondo donde estaba su huevito, Jake sintió como si una suave melodía llegara a sus oídos, melodía que lo llenaba de gran felicidad, pero aún así se le hizo muy extraño. Cashan le dice que no tiene por qué temer al experimentar algo así, pues era un proceso completamente normal. Tal parece, este era otro efecto que provocaba el huevito. Después de esto, Jake quería más y más y más. Era como si su cuerpo hubiese desarrollado algún tipo de adicción por el relleno de Cashan. Y pues claro que sí, este se lo vuelve a tronar. El tiempo siguió pasando, lo suficiente como para que pudiéramos ver la pancita de Jake abultada. Y disculpen por esa ropita tan fea y mal dibujada, pero si no tapo las imágenes como esta, el señor YouTube nos restringe el video, nos lo elimina, sanciona el canal y ay no, ya saben. Pero siguiendo con la historia, Cashan se despide de él con lo que podemos interpretar como un beso. Aunque él no entendía las interacciones humanas, sí que aprendió que este tipo de gestos parecían tener algún efecto positivo en ellos. Mientras estaba solo, lo único que podía hacer era dormir o pensar en Cashan. Contrario al principio que se negaba a tener sentimientos o pensamientos positivos por Cashan, ahora se había rendido completamente, incluso llegando a sonreír mientras pensaba que Cashan tenía un lado tierno. Otro cambio importante que su cuerpo tuvo fue que sus pechos crecieron y comenzaron a producir algo parecido a la leche materna, pero el Jake de ahora ya no sentía miedo o se enojaba por eso, al contrario, aceptaba con felicidad cada cambio, porque sabía que todo era provocado por Cashan. Cuando este llegó nuevamente al anochecer, Jake ya estaba desesperado por ser rellenado, tanto que incluso le pide que saque sus dos masacuatas y si gente tal como se lo están imaginando, Jake llega a ser rellenado por esas dos tremendas mangueras. Jake realmente se sentía tan bien. En ese mundo no tenía que preocuparse por lo que dictaba la sociedad humana, tampoco tenía que sentir vergüenza o esforzarse por tener un alto nivel social. Junto a Cashan, se sentía pleno y feliz. Quizá aterrizar en ese lugar había sido un golpe de suerte para él. Ahora le agradecía a Cashan por tanta felicidad. Luego de eso, vemos que ambos estaban pasando el rato juntos. Jake le cuenta que su vientre y pecho duelen con más frecuencia de lo común. Cashan le dice que esto se debe a que el parto está cerca. Jake también le pregunta por qué sus pechos producen leche. ¿Acaso tendría que amamantar a su hijo? Pero Cashan le aclara que un termo no es un ser que necesite de leche como fuente de alimento. Tal parece, su cuerpo había reaccionado así, ya que por ser el de la especie humana, producía leche de esa manera. Con todo claro, a Jake se le hace raro el por qué Cashan aún no se había ido como siempre lo hacía generalmente a esas horas. Este le dice que es porque de ahora en adelante se quedará a su lado hasta que el huevo salga. Esto es necesario porque su cuerpo necesitará ñiqui ñiqui. Y sí, tal como lo dijo, Jake ya andaba ganoso, tanto que otra vez quiso que le hicieran la doble perforada tronadora. Y esa misma noche, el parto comenzó. Y gente, créanme que nada de lo que he visto me preparó para esto. Al contrario de lo que Jake creía, la salida del huevo no le causó absolutamente nada del dolor. Muy al contrario, experimentó tanto placer que llegó a sentir miedo. Gente, les juro que esto es tan extraño ver cómo le sale un huevo de lo más profundo de su alma. Ay no. Y ya saben, pasan cosas que no les puedo poner aquí, pero esto pasa exactamente en el capítulo 13. Al terminar de dar a luz, lo único que Jake sentía era una inmensa felicidad. De inmediato, Cashan toma el huevo y lo coloca en una fuente de calor lo suficientemente fuerte. Ahí pasaría varios días para que nazca por completo. Tan solo momentos después, Jake era tratado rudamente por Cashan, que le decía que ahora que su huevo había nacido, perdió su utilidad. Así que lo lleva afuera de la cueva y lo abandona a su suerte. Pero tranquilos, porque todo resultó ser solo una terrible pesadilla de Jake. En realidad, Cashan estaba junto a él tranquilizándolo, diciéndole que había hecho un buen trabajo y que podía descansar. Pero Jake aún seguía un poco alterado. Aunque esto no le duró mucho, pues recordaba que Cashan le había dicho que sin importar la cantidad de huevos que pusiera, su cuerpo siempre estaría fuerte, así que suponía que seguía siendo útil. Para este punto, Jake era totalmente dependiente de Cashan, pues sabía que ahora que había terminado el proceso de poner el huevo, tendría que regresar a su trabajo habitual, pero él no quería separarse de Cashan. Y sí, señores, su cuerpo seguía pidiendo acción, así que nuevamente Cashan le aplica la tronadora. Jake le pedía que no lo abandonara y que nuevamente ponga un huevo en él. Cashan solo le dice que hará lo que le pida. ¿Ustedes recuerdan lo que Cashan le dijo a Jake sobre que otros humanos se habían convertido voluntariamente en reproductores y se quedaron en ese planeta para dar a luz a hijos de los otros termos? Pues bueno, con todo lo que hemos visto, parece que ellos también pasaron por este proceso, generar dependencia a tal modo de no querer dejar esa vida. Tiempo después, vemos a Jake junto a Cashan fuera de la cueva, pues ahora que su cuerpo podía soportar las condiciones de ese planeta, no había problema si salía bajo la luz del sol. Mientras veía a los trabajadores de Cashan preparar el azufre para que los humanos lo recolecten, sintió aún más determinación de abandonar su vida como humano en la Tierra para quedarse en ese planeta junto a Cashan. Después de todo, ellos le habían dado la espalda primero. Lo único que necesitaba era mandar un mensaje a su planeta para informar que la misión había sido exitosa, por eso le pide a Cashan que lo lleve hasta la ubicación de su nave. Al revisarla, se da cuenta que tenía numerosos mensajes de sus amigos a quienes tanto apreciaba. Además, se dio cuenta que había pasado un año y medio desde que había dejado la Tierra. Al leer todos esos mensajes, Jake se sintió conmovido al saber que aún había personas que se preocupaban por él. Jake había sido vendido por los humanos, no tenían comida ni recursos y utilizaban a los de su misma especie como suministros. No había razón para volver ahí, por eso también enviaba un mensaje donde aclaraba que el planeta era habitable con un inmenso mar rojo y se quedaría a vivir ahí. Pero Jake recordaba a sus únicos amigos. Se sentía un poco mal por ser el único que disfrutaría de toda esa felicidad, mientras ellos la pasaban mal en ese planeta. Y pues sí, planeaba traerlos a ese lugar también y los convencería redactando un informe sobre lo bueno que es el planeta TA-457. Y justamente los vemos a la mayoría de ellos hablando sobre esto y que habían escuchado que estaban buscando más comerciantes para ir a ese planeta. Después de enterarse del informe de su mayor, Jake, estaban totalmente convencidos de ir. Poco después los vemos aterrizando en el planeta de forma segura. Al llegar, son recibidos por varios termos que los llevan hasta donde sus jefes. Estos se alegran por volver a encontrarse con su mayor después de tanto tiempo. Este les dice que no son necesarias las formalidades, pues desde hace mucho tiempo se retiró y ya no ejerce ese cargo. A todas estas, Jake les pide el contrato de comercio que les entregaron en la Tierra. Al leerlo se da cuenta que, de las seis personas que llegaron, cinco son comerciantes y uno es piloto. Jake siente pena por el piloto que tiene que regresar a la Tierra sin poder experimentar la felicidad de convertirse en un reproductor, pero era necesario para que llevara de vuelta la carga de azufre. Al menos esos cinco experimentarían lo mismo que él. Al darse cuenta que fueron vendidos por los humanos, se sentirían resentidos, pero poco a poco amarían el planeta y entenderían que él tenía razón. Todo esto lo decía con una cara bastante extraña. ¿Qué es esa cara de pervertido? ¡Dan ñañaras! Y las mismas ñañaras les dio a sus compañeros cuando Jake, muy sonriente, les daba la bienvenida al planeta Batchboard. Ya no lo llamaba TA-457, porque ese era un nombre que le habían dado los humanos al azar. Él llamaba Batchboard a la vasta extensión de Tierra Roja, aunque él muy cariñosamente también lo llamaba Mar Rojo, y ese era el planeta que llamarían hogar a partir de ahora. Todo esto asustaba grandemente a los otros hombres que no entendían por qué su mayor les decía todas esas cosas con un tono tan extraño, pero era claro el destino que les esperaba. Y fin. ¿Qué rayos es eso? Sí, 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 yo sé que nos quedamos con las ganas de ver cómo era el bebecito después de salir del huevo, cómo le daban matraca a los otros muchachos y todas esas cosas marranas que solo a nosotras nos gustan. Pero se supone que esta historia va a tener extras, no sé cuándo o cuántos van a salir, pero todo apunta a que sí los tendrán. Y cuando eso pase, se los voy a estar dejando por aquí. No te olvides de compartir el video y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!